I have a dream, that one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed, to behold these truths to be self-evident, and all men are free. Él se confiaba así de no volver a más, Él me pintaba las manos y la cara de azul, y de proviso en el viento rápida me dejó, y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, de blu, de pinto, de blu, de liché, de estar en la azul, y volando, volando, feliz o me encuentro más alto, más alto que el sol, y detrás de el mundo sale con el paso de mí, una música dulce tocaba como para mí. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, de blu, de pinto, de blu, de liché, de estar en la azul, y el suco un sueño parecido no volver a más, y me pintaba la mano y la cara de azul, y de proviso en el viento rápida me dejó, y mi chahira va en el cielo infinito. ¡Vean, oh, cantaré, oh! ¡Vean, oh, cantaré! ¡Vean a cambio de volvo, ¡Vean, oh, no, no, no! ¡Vean, oh, no, no! We are the champions, my friends And we'll keep on fighting to the end We are the champions, we are the champions No time for losers, cause we are the champions Of the world I've taken my balls, my cut and fall You have fame and fortune and everything that goes I'd like to walk, but it's been no bed of roses No pleasure, I consider it a challenge Before the whole human race And I ain't gonna lose It's no more We are the champions, my friends And we'll keep on fighting to the end We are the champions We are the champions